La tragedia acaricida este martes en el mar de Barents vuelve a traernos al recuerdo los peores accidentes sufridos por un submarino. Algunos se quedaron marcados en nuestra memoria como el desastre del Kursk en agosto del 2000, llevado recientemente a la pantalla por el danés Thomas Wittenberg. Otros coparon durante días las noticias de los periódicos y telediarios como el que sufrió también en Suecia en 1981. Cuando el submarino nuclear soviético U-137 fue detectado frente a la costa de Karskrona. Tal fue la crisis diplomática que ocasionó que el ABC lo calificó como el incidente más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Un incidente actual en Rusia se ha saldado con 14 marineros muertos. La causa fue un incendio declarado en el interior del sumergible de investigación AS-12 de la marina rusa. La embarcación está diseñada para navegar a grandes profundidades y se encontraban en el mar de Barents, en aguas territoriales rusas. Durante la realización de unas pruebas de batimetría se declaró un incendio. A consecuencia de ello, 14 submarinistas fallecieron por intercorsificación de humo, señala el comunicado del Ministerio de Defensa. Han sobrevivido otros 25 miembros de la tripulación, aunque no se sabe si están heridos. En la mayoría de las tragedias ocurridas en los submarinos a lo largo de los siglos XX y XXI se han encontrado las causas. En el caso del incidente diplomático sueco del 2000, los periódicos incluso informaron de que el submarino descubierto llevaba armas atómicas. De haberse tratado de un libro de ciencia ficción, el último capítulo del episodio del submarino soviético apresado por los suecos hubiera podido ser calificado de perfecto. No obstante, no se trata de una novela, sino de una trágica realidad. Los kilos de uranio detectados a bordo de aquel submarino soviético son capaces de causar una explosión atómica semejante a la producida en Hiroshima en 1945. Un siglo después, ninguna de estas respuestas tuvo el submarino alemán V-65 cuando, de manera inexplicable, vio como muchos de sus ocupantes comenzaban a morir durante sus servicios en la Primera Guerra Mundial, a pesar de no entrar en combate. Uno de los sucesos más extraños y misteriosos que se produjeron en aquellos cuatro años de conflicto y casi en toda la historia militar del siglo XX. Tanto que, aún hoy, un siglo después, no se han encontrado ninguna explicación lógica a lo ocurrido. El V-65 era uno de los 105 submarinos con los que contaba Alemania en febrero de 1917, todos listos para entrar en acción. Este modelo, de la serie U-Bot, era muy eficiente como para prever que pudiera sufrir tantos incidentes. En los tres primeros meses de 1917, de hecho, habían hundido ya más de un millón de toneladas enemigas, y durante el mes de abril, otras 881.000. Una cifra récord que hizo temer a Gran Bretaña por la victoria de los alemanes. Sin embargo, la realidad del V-65 fue muy distinta. Según cuenta la leyenda, los trágicos sucesos de este submarino maldito comenzaron antes de ser botado a la mar en los astilleros de Brujas, Bélgica. Su primera víctima fue, según el relato trascendido con los años, uno de los operarios que trabajaban en cubierta. El cual fue aplastado por una viga que quedó suelta tras romperse las cadenas que la sujetaban. Poco después, cuando fue lanzado al agua, por primera vez en 1917, otros tres tripulantes fallecieron asfixiados en la sala de máquinas por los gases del motor. Al parecer estaban comprobando la maniobrabilidad del buque, pero nunca nadie se explicó por qué no salieron tranquilamente cuando detectaron los primeros problemas o el olor del gas, puesto que les habrían dado tiempo de sobra. Todos estos extraños sucesos fueron difundiéndose entre los marinos del ejército y los mandos alemanes que no encontraron ninguna explicación a pesar de las investigaciones. Antes de ordenar sus primeras inmersiones, el comandante Martin Schell mandó a varios de sus hombres cerrar y asegurar las escotillas. Dos obedecieron de inmediato, pero el tercero reaccionó de forma inesperada, sin decir una sola palabra. Se le dirigió a la cubierta y se arrojó a las hélices. Murió descuartizado. Sin tiempo para guardar el más mínimo luto, cuenta la leyenda, que inmediatamente después se produjo la inmersión hasta los 10 metros de profundidad. El submarino, sin embargo, se hundió de repente hasta el fondo. La tripulación entró en pánico al ver que la presión hizo crujir las paredes de la nave y el agua comenzó a filtrarse e inundar algunos pasillos. Habría estado 12 horas en las profundidades, mientras el oxígeno se agotaba. La tragedia parecía inevitable, pero, de repente, el sumergible comenzó a ascender. Salió a la superficie justo a tiempo para salvar de la asfixia a toda la tripulación, aunque dos miembros fallecieron supuestamente a causa de los daños sufridos en los pulmones. Las autoridades militares ordenaron trasladar al submarino a los astilleros para su supervisión, pero no encontraron ninguna avería. A pesar de los accidentes, la nave fue declarada apta para el servicio. Todo parecía recobrar la normalidad en torno a este submarino con fama de maldito, hasta que se ordenó que fuera cargado de torpedos. La tranquilidad duró poco, porque el oficial y los ocho marineros encargados de transportar las bombas murieron cuando una de ellas explotó sin razón aparente. Tras este nuevo incidente, parte de la tripulación se negó a embarcar. Prefirieron enfrentarse a un consejo de guerra, alegando que el submarino estaba embrujado. Este fue enviado de nuevo a los astilleros para su reparación, y durante el trayecto se produjo otro incidente, que entra ya en el plano de lo paranormal. Uno de los marinos encargados del traslado aseguró, presa del pánico, haber visto a uno de sus compañeros muertos sobre la cubierta con los brazos cruzados. La nave entera sucumbió al miedo. Otro compañero aseguró después haber tenido la misma visión, antes de suicidarse también en extrañas circunstancias. Era tal el pavor, que cuando el V-65 llegó al puerto de Brujas, los marinos prefirieron salir corriendo de la nave a pesar de los bombardeos aéreos. El comandante murió ametrallado al salir corriendo por la cubierta. Con el paso del tiempo, muchos de estos sucesos fueron dados por ciertos, quizás por la confusión que hubo durante muchos años en torno a su destrucción. La leyenda cuenta que cuatro meses antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial, el 10 de julio de 1918, el buque fue descubierto por el submarino estadounidense AL-2 en la costa occidental de Irlanda. Cuando se disponía a torpedearlo, explotó misteriosamente con sus 37 tripulantes dentro, sin que los norteamericanos llegasen a disparar. Según los datos publicados por la web especializada en este modelo de submarinos, la causa que se registró poco después es que el V-65 desapareció como consecuencia de la explosión prematura de uno de sus torpedos. Una versión que podría coincidir con la leyenda, pero luego aclara que realmente estuvo en activo al menos hasta el 14 de julio, ya que en esa fecha hundió al velero portugués María José frente a la isla de Lundi. Y su uralla a continuación, desaparecido a causa de un accidente, muerte marítima, cerca de Paztok, en Cornualles, Inglaterra, el 14 de julio de 1918. 37 muertos, todos perdidos, según el cuaderno de bitácora del submarino AL-2 americano. Tras el impacto de uno de sus proyectiles, observaron al V-65 semi-hundido durante unos minutos, y que después se produjo una fuerte explosión que lo arrastró hasta el fondo. En 2004, el Channel 4 británico organizó una expedición submarina para identificar el buque de la Primera Guerra Mundial hundido en aguas inglesas. El estudio realizado por el arqueólogo Ines McCarthy, el historiador Axel Niestl, confirmó que se trataba del V-65, pero no mostró indicios claros de que hubiera sido atacado. Con los datos recabados, otros expertos apoyaron la tesis de que el submarino se había hundido como consecuencia de un accidente. Por otra parte, los investigadores George B. y Michael Goss aseguraron que la versión sobre el impacto de un torpedo enemigo fue inventada por el periodista Héctor Charles Bywater, en 1884-1940, bajo el seudónimo del Dr. Hitch. En lo que respecta a la historia de los fantasmas, tampoco hay obviamente un consenso. La versión más conocida de esta fábula de la Gran Guerra se publicó por primera vez en julio de 1962, en la revista Blackwood. El responsable original es, supuestamente, G.A. Minto, un autor del que sabemos muy poco, y que según parece empezó a escribir una vez jubilado tras una vida dedicada a la función pública. Otros achacan su autoría al escritor neoyorquino Charles Berlitz, fallecido en 2003, famoso por sus libros sobre fenómenos paranormales y de cuya obra, El Triángulo de las Bermudas, se vendieron cerca de 20 millones de ejemplares. El hecho de que su primer y único comandante fuera Martin Shell, un oficial de 29 años de edad, demuestra que éste no murió en la pasarela del submarino huyendo de la maldición, sino junto a los otros 36 tripulantes en el accidente del 10 de julio de 1918. Sin embargo, nunca llegó a esclarecerse del todo, alimentándose la leyenda. En los años 60 y 70, el fantasma del V65 ya aparecía en numerosas antologías, TVOs y libros ilustrados para niños. El Triángulo de las Bermudas